Agrega tu micrófono. Estoy como si no te veras adentro. Yo te voy a hacer huella inútil, eh. Ay, pero es que... ¿Quién está cogiendo aquí o qué? Me hubiera querido un juego más de miedo. Miren, Sam dice odia a la mayoría de la gente. Suena como yo. Pues que Sam dice a Sam y odia a la mayoría de la gente y yo soy April. No, porque yo que sea chiquito y redondo. Oye, arregla tu micrófono. El tuyo ahorita se te escucha como si no te veras adentro de tu culo. Sí, lo tengo adentro. Por eso. Hola. Háblame. Hola. Pero falta alguien. No, aquí estoy yo, güey. Aquí estoy yo. Soy el Sam, soy el Sam. Si estamos lejos, no nos escuchamos, ¿ok? Pues claro. Así como en la vida real. Yo sí voy a ser muy inútil, eh. ¿Qué son? Ay, ahí están encerrados. Oigan, aquí hay un agujero. A ver, métete tú, güey. Bueno, está bien, entre yo. Tu culo no me deja pasar. Perdón por tener un culo tan grande. ¡Ay, pendeja! No hay que separarnos. Esto es un look. Amá, ¿qué haces ahí agachada, güey? Cagando. Con el otro screen puedes ver la luz ultravioleta. ¿Y ver los mecos? Oigan, es que yo tengo Alzheimer y se me va el pedo y no sé dónde ya pasé y dónde no. Oigan, es que yo tengo Alzheimer y se me va el pedo y no sé dónde ya pasé y dónde no. No, no, no. Dale, dale, ama. Vas, vas, pelo. Vas, pelo. A ver si mucho el huevo es. ¡Ah, la chingada! ¡Ah, la chingada! ¡Qué? Se me está apagando la lámpara, perra. ¡Vale, basta, basta! ¡Ay, se escucha algo, güey! ¡Ya se escucha algo! Amá, ¿cuál es la probabilidad de que entres tú? De uno a cinco. Una, dos, tres, cuatro. ¡Cuatro! ¡No! ¡Se escucha algo! ¡No se acula! ¡Pingüey! ¡Chinga, tu madre! ¡Ay, güey! ¡Pinches perras! Es que se escuchaba como un marrano, así como... ¡Ay, pero es que... ¿Quién está cogiendo aquí o qué? ¡Ey! ¡Ay, ahí está! ¡Ah! ¡Ahí estaba! ¡Se me cayó mi chancla! ¡Se me cayó! ¡Pásamela! ¿Qué está toda una llave? ¡Tírate, tírate, tírate, tírate! ¡Ah! ¡Ayúdame, por favor! ¡Por favor! ¡Wey! ¡De veras! Sacrificio, sacrificio, sacrificio. ¡Te voy a dar la mano! ¡Te voy a dar la mano! ¡Dámela, dámela! ¡Dámela, mano! ¡Dámela, mano! ¡No! ¡No! ¡Me perdí, pelón! ¿Dónde estás? ¡No! ¡Pelón! ¡Ey! ¿Dónde se fueron? ¡No! ¡Y ya no sé dónde están! ¡Ya estoy muy perdida! ¿Cómo va eso? ¡Pelón! ¡Pelón! ¡Puedes dejar que dejarte! ¡Pelón! ¡Es que vas muy rápido! ¡Arriba! ¡A ver! ¿Y acá qué hay? ¡Vengan, vengan! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Ve primero, River! ¡Ve, River! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, pinche vieja cula! ¡A ver, voy a ir! ¡No, mamá! ¡Es que vaya River! ¡Dale, ama, dale! ¡Dale, ama, dale, ama! ¡Vas River! ¡Vas River! ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Ah! ¿Qué hace? ¡Ay, ama! ¡Está yendo a besarlo! ¡Está yendo! ¡Lleva, llévanos! ¡Ay, yo te le gustas, ama! ¡Dice que no! ¡Dice que no! ¡Dice que no! ¡Ay, ama! ¡Qué miedo, güey! ¡Ey, se fue! ¡Persíguelo! ¡Es el amor de tu vida! ¡Ay, se me fue tu vida! ¡Me dejó! ¡Me dejó! ¡Me dejó! ¡Como todos! ¡Me abandonan! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Ay, güey! ¡Ahí está! ¡Ay, nos está desapareciendo! ¡Eso, mamona! ¡Lo maté! ¡Soy la mera chingonada! ¡Me la mamé! ¡Me la mamé! ¡Se la mamé! ¿Qué dijo? ¡Se la mamé! ¡Se la mamé! ¡Tengo un hueso! ¡Tengo un hueso! ¡Eh! ¡Púa, púa! ¡Bien, Reverso! ¡Eres buena! ¡Ay, o sea, porque yo no soy buena si yo maté al monstruo! ¡Ese! ¡Púa, púa, púa, púa! ¡El basurero! ¡Bien! ¡Eres buena! ¡Eres buena! ¡Buena! ¡Ay, fuck! ¡Ah, la mierda! ¡Qué pedo! ¿Qué es eso, güey? ¡Quítate! ¡Hay un p... ¡Toma usted aquí en medio, güey! ¡Se pasa el Mariana! ¡Es el Mariana! ¡Ay! ¡No! ¡Ay, qué pelón! ¡Pelón! ¡Ahí viene! ¡Pelón! 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 ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, güey! ¡No, para que no le hacemos la matamos! ¡Ah! ¡Ay! ¡Lo escucho, güey! ¡No, no, no! ¡La luz, culas la luz! ¡Volteate, ama, chica de madre! ¿Qué? ¿A dónde vas? Güey, ¿a dónde vas? ¿Por qué no viene? ¡Ama, quédate quieta! ¡Escuchó algo! ¡Ay, está bien! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Toma, no, 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 no! ¡Oh! ¡Gracias! Oigan, pues ya hay que ir con los corrales. ¡Ya tenemos las llaves! ¡No! No, porque en lo que sacrificamos nos van a coger. Tenemos que dejar todo esto ahí listo para sacrificar a uno, tener med, tener todo. Ok, ok, perdón. ¡Ay, pinche pelón atravesado! ¡Ah! ¡Quítate! ¡Quítate, p***o pelón! Este juego no es de tanto miedo. Yo hubiera querido un juego más de miedo. Ahí viene a... ¡Ah! 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 ¿Cómo se agarra? ¡Con la E! ¡Yo creo que se suelta el hueso! ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! 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 ¡Ah! ¡Ya lo trae! ¡Ya lo trae! ¡Chingan a su madre, gente! ¡Chingan a su madre! ¡El chile! ¡Qué pinche corajo con todos ustedes, wey! ¡Bien! ¡No, wey! ¡Le piqué a la G! ¡Le piqué a la G! ¿Y River? ¿Y River? ¿Y River? ¡Ya se la comieron, wey! ¡Hola! ¡Le piqué al cerdo! ¡No! 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 ¡No mames! ¡La gente me hizo otro colgar aquí! ¿Y luego? ¡Pues no jaló! ¡Ari! ¡Ey! ¡Ya! ¿Pudiste? ¡Ey! ¡Buena! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Pobre cerdito! ¡No quiero! ¡Ah! 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 ¡Se enojó! ¡Se enojó! ¡Ahí va! ¡Ya le giro! ¡Bien! ¡Me quiero vomitar! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Pero no! ¡Porque para que esto no pudo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uu! ¡Ah! ¡Pero ¿cuánto? ¿Dónde está? ¡¿Dónde está?! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Por acá! ¡No hay que separarnos! ¡No me dejen sola! ¡Ahí viene alguien! ¡Ahí viene! ¡Ahí! ¡Ahí viene por mí! ¡Estamos! 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 ¡Oh! ¡Ay! ¿Dónde están? ¡Ey! ¡Ey! Ok, ok Yo traigo botilla también ¡Rivers! ¡Pero hasta es que atácalo! ¡Por el amor de Dios! ¡No lo vi! Acá arriba Hola, hola, hola Ya, ya, ya Ahora Atrás de otro Aquí hay hueso Está agarrado Bien, bien, bien Ayúdenme Ayúdenme, no traigo luz ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No traemos luz Se paniquean bien cabrón Y se quedan paradas, sujetes Se murió Rivers Se murió Rivers ¡Ari! ¡Ari! Tengo que ubicarme bien, ¿dónde estoy? ¡Ari, mataron a Rivers! Ya, 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 traigo el boti Traigo un boti para Rivers Vamos por ella Es acá Acá está arriba Allá está arriba ¿En dónde? Acá a la derecha Rivers, espera, aguanta No te muevas Ya vamos, ya vamos Aquí estoy, aquí estoy ¿Qué suena? ¿Eres tú? ¿Eres tú? Soy yo, soy yo Estoy gimiendo, perdón Voy a vomitarme ahora Gracias Oigan, quiero ir a miar ¿Me cuiden o qué? Simón, Simón No, 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 no Yo también quiero miar, Liz Yo también quiero miar Yo también quiero miar No, me están dejando muy sola Porque estoy solito No hay nadie aquí a mi lado No habrá problemas hoy Demi ya se han burlado Amigos ¡Viene en mediano! ¡Ya viene! Pinches perras Ni me limpie Ni me limpie ¡Ahí viene! Se murió ¿Qué es eso? Amigos Ah, reverse Ah, pero ya me dejaste sola, pelón Pelón, pelón, el mariano, pelón Corre, corre, güey, corre, güey, ahí viene, ahí viene, güey Quítate, pinche pelón Pues voy avanzando, puñeta Pelón, mataron Ari, no te muevas Tranquila Aquí, volvimos, volvimos Pateala, pinche pelón Ay, tuve mucho miedo, güey Ay, ahí viene Reverse ¿Qué fue? Hola Se murió otra vez, güey Ya vamos, Ari Por cincuenta y cuatro Por cincuenta y cuatro Aba, ves, ya vamos ¿Qué te pasó, güey? Estaba viendo quién gritaba y me cogieron Somos inútiles Sí, la neta sí estamos bien pendejas Estamos, me suena manada ¿Qué? Yo he hecho muchas cosas Sí, estorbar No he sido la que más se ha muerto Ok, dale, Emma Bájalo Sí, sí Ani, mamá Ya estoy echando gas Está enojando este cabrón Vas, 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 vas Otro, otro, otro Voy, voy, voy ¡Chino, tu madre! ¡Quítate la de... ¡Quítate! ¡Ah! 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 Ari Creo que se murió Reverse Uy, ahí está Está arriba Reverse, ya vamos Córame, córame Ya, ya Tranquila, tranquila, chiquita Córame ¡Ah! ¡No veo ni pinto! ¡Ah! ¡Corran! Estamos encerradas ¡Hey, hey! ¡Hey, qué pedo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Metkin, metkin, metkin, metkin! ¡Metkin, metkin! Ok, ¿cómo lo hacemos? ¡Primero, primero! ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Vete! ¡Corre, corre, idiota! ¡Ah! ¿Qué hago? ¡Amigos! ¡Ah! ¡Me voy a morir! Ocupo Ocupo el metkin, amigos Y no me acuerdo dónde está Es acá arriba Las dos morras muertas ¡No! 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 ¡Oigan! ¡Ahí viene! ¡Pero no tengo metkin! ¡Ah! ¡Ah! ¡Apaquí! ¡Puta madre ¡Ya lo había encontrado! ¡Ah!